La joven heredera real tiene 15 años pero ya deslumbra al público, la generación más joven de la realeza española está creciendo a pasos agigantados. La princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía ya no son unas niñas pequeñas y eso se nota, sobre todo ahora que las vemos participando más y siendo parte de los actos más importantes. El acto de los premios de la Fundación Princesa de Girona tenía bastante expectativa debido a que se escucharía de manera oficial las palabras de la princesa Leonor en vivo. Esto ya había sucedido el año pasado cuando la heredera real recitó todo en como ya había sucedido antes. La princesa Leonor tiende a combinar varios idiomas en sus discursos, si bien nada superará al de 2019 en donde utilizó cuatro idiomas en simultáneo, esta vez ha vuelto a sorprender haciendo la mitad en catalán y luego pasando al castellano. Por supuesto que la princesa Leonor no se ha olvidado de mencionar el esfuerzo que han hecho todos los jóvenes durante este tiempo tan difícil que nos ha tocado afrontar durante la pandemia. En este caso la joven ha preferido dar el discurso sin mascarilla de manera que todos puedan verle el rostro. Esta vez se la notó aún más segura de sí misma, puesto que ya no estuvo acompañada del rey Felipe que en la edición anterior estaba muy atento de sus palabras sin moverse de su lado. Esta vez tanto él como la reina Leticia han admirado a su primogénita desde las tribunas junto con el resto de los presentes. Lo que todos han destacado es la increíble dicción con la que maneja el catalán casi sin titubear. Cataluña siempre ha sido un referente en iniciativa, creatividad y emprendimiento. Sobre todo entre los jóvenes que representan estas cualidades y como hemos visto esta tarde, son la clave de nuestro progreso. La princesa Leonor ha hecho mención especial a la tarea de los jóvenes durante todo este tiempo que hemos vivido de pandemia. Puesto que fueron los miembros de esta generación quienes han ayudado a otros niños con deberes, se han hecho cargo de las compras para cuidar a los mayores y hasta enseñar a utilizar las tecnologías para que otras personas no se sientan soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!